El Papa no es el representante de Cristo en la en la tierra, o sea, eso es un invento católico romano, eso no es bíblico, ¿de dónde sale eso del Papa en la Biblia? Bueno, el Papa, si lo vemos históricamente, es el sucesor de Pedro, es decir, después de Pedro o de San Pedro hubo un San Anacleto, San Clemente, no recuerdo la lista concreta. Extensa. Extensa, sí, y así sucesivamente llegaron hasta Juan veintitrés, luego a Juan Pablo primero, a Juan Pablo sexto, perdón, luego a Juan a Juan Pablo primero, Juan Pablo segundo, Benedicto dieciséis y ahora a Papa Francisco. Entonces, ellos han sido los sucesores de Pedro, pero ¿quién era Pedro? Pedro se quedó como la cabeza de la iglesia, pero no la cabeza en función de Cristo. Es decir, no la cabeza en vez de Cristo, nosotros le llamamos al Papa el vicario de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Significa el la cabeza visible de Cristo en la iglesia. Como nosotros no vemos a Cristo, el que hace las veces de Cristo visiblemente en la iglesia, es el Papa en cuanto al gobierno de la misma. En cuanto al gobierno de la misma. ¿Sí me explico? Él es el representante gubernamental de la iglesia, que lo sería Cristo, pero como Cristo no lo está, no lo podemos ver, pues él asume ese papel porque el mismo Cristo se lo dio. En Mateo capítulo dieciséis encontramos cuando le dice yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, Petros, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy las llaves del reino, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué le está dando Jesús a Pedro? Le está dando autoridad. Pero ¿de dónde le viene a Pedro esa autoridad? De Jesús. Y esa autoridad Pedro la delega en sus sucesores. Como te digo, murió Pedro, vino San Clemente, vino San Lino, vino no sé quién, y así sucesivamente hasta ahora el Papa Francisco. Pero sí.